Con el ánimo de mejorar la calidad de vida de niñas y niños que padecen cardiopatías congénitas y otro tipo de enfermedades serias, autoridades del DIF Yucatán sostuvieron una reunión con médicos del Hospital Regional de Alta Especialidad, quienes se comprometieron a sumar voluntades con la instancia estatal a fin de atender a infantes de escasos recursos.